Como hemos visto en muchas ocasiones los cómicos ambulantes han sido protagonistas de innumerables escándalos que les han hecho ganar como una especie de mala fama y entre uno de estos llamados humoristas callejeros está por supuesto el personaje conocido como el mono Pavel pues este señor es uno de los menos queridos de la Alameda Chabuca Granda y no es para menos pues este poco cariño del público se lo ha ganado a pulso pero vamos directo al grano hoy te presento los tres escándalos del personaje conocido como el mono Pavel en esta primera ocasión el personaje ya mencionado se encontraba pidiendo colaboración al público pero con una actitud y palabras que para muchos cibernautas prácticamente lo sintieron que estaba obligando al público Por favor, esto de acá no es cantina señores, acá no es cantina, no es bar Se fueron los que tenían que irse, volvió la calma Acá un amiguito ese que no ha visto el show quiere ver ¿Quiere ver? Véjame bajo el pantalón cuando lo vea Acá tienes que pagar, acá venimos a chambear No ha visto nada, entonces deja otra persona que pague Hay gente que quiere, a ver los señores que están aquí, que crecen en este lado y van a pagar No ha visto nada, no te cuento a chambear No te cuento a guardar respeto, al público se respeta y usted tiene que pagar Es mi plata, no es tuyo No me ha visto, ahora me vas a ver Toma choc En esta segunda ocasión también el personaje dio la ligera impresión de que supuestamente estaría obligando en este caso a una pareja a colaborar por ver su espectáculo No te cuento a guardar respeto, yo creo que, no te cuento a guardar respeto Pero lo único que quiero que sea es por cierto Agarren su moneda señor, somos hombres para uno Eviten problemas señor Agarrenme aquí No, hay gente que es así Hay gente que piensa que porque uno viene a trabajar a la calle Mire hermano, acá consume gasolina, motor El chico que pone la música le pagamos sus 40 lucitas Él no viene gratis, o sea por un sol Mira todos me han pagado, mucha gracia chicos Toitito, gracias hermano Vengan seguido, el teatro es de ustedes La señora de repente no sabe, de repente se está dando cuenta recién Son dos soles cada uno, son cuatro soles Eviten la violencia señor La señora recién no sabe por eso me trajo dos soles de ella, falta de su esposo Dime hijo Trabaja es malo, estoy trabajando Ahora el señor dice, no he visto nada Estás viendo, ahorita ingresa el otro cómico, va a chambear, igual va a cobrar Por favor señor, vaya sacando su plata Mira mira, mira esa pareja, recién llega En esta última ocasión, aunque es verdad que es mucho más antigua que las dos anteriores Aquí este personaje fue duramente criticado Tanto es así que este hecho fue calificado como Bueno, saca tus propias conclusiones y dime ¿Cómo llamarías a este hecho? Tengo que colaborar cinco lucas señor Claro, apagale, apagale, apagale Cinco sonidos Cinco sonidos Ahorita ahorita Ya, ya, ahorita Ah, ya, 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 ya ¡Suscríbete!